Bueno, una anécdota para recordar tal vez, una vez hace muchos años, me monté a un metro y se montó una chica bellísima, pero muy linda. Le dije, bueno, vamos a ser valiente, me la voy a acercar, me la voy a presentar, y listo. Bueno, entonces pasó la primera estación, no tuve el valor para hacerla, bueno, en la segunda vamos, en esta. Tampoco, en la tercera, dije, bueno, ya está, ya, ya, acá sí, porque ya, y en la siguiente estación, me fui a parar, corté, ya se fue. Literal de película y se cierra la puerta, y lo peor del caso es que cuando ella sale, se voltea y me ve, y nos quedamos viendo. Tal vez si hubiera tenido la valentía de acercarme, algo hubiera pasado, pero si quieren escuchar más historias como esta, no se pierdan el amor de mi vida. Y ya daré por hecho el amor.